Regresen con cuidado Regresen con cuidado La bibliotecaria Regresen con cuidado Setenta Que no queden sobras ¿Les enseño un poco la casa? Que no queden sobras ¿Quieres más? La mentora La mentora Están invitados a quedarse a dormir La mentora ¿Quién le entra al juego? El mercado de pulgas ¿Te sirvo más? Las hierbas Que no queden sobras ¿Quién le entra al juego? El vaso Te sirvo ¿Quieres más? Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Regresen con cuidado ¿Me ayudan a poner la mesa? El lobo No olvides darle me gusta y suscribirte No olvides darle me gusta y suscribirte Tomen una botana Un segundito Voy a ver cómo va la comida Regresen con cuidado ¿Quieres más? El telescopio Deja coser a fuego lento durante diez minutos Están invitados Están invitados a quedarse a dormir La barra de ensaladas ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Regresen con cuidado ¿Me ayudan a poner la mesa? Regresen con cuidado Un segundito Voy a ver cómo va la comida Un segundito Voy a ver cómo va la comida ¿Quieres más? Un segundito Voy a ver cómo va la comida Que no queden sobras Regresen La cena ya va a estar lista 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 Gracias.